La astaxantina es un pigmento rojo que se encuentra en algunos organismos marinos, como el krill, el salmón y las algas. Tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden beneficiar la salud de diversas maneras. El aceite de krill es una fuente rica en astaxantina, así como en ácidos grasos omega-3, que también tienen efectos positivos sobre el organismo. A continuación, se presentan algunos beneficios de complementar astaxantina con aceite de krill. Protege la piel del daño causado por los rayos ultravioleta y previene el envejecimiento prematuro. Mejora la visión y reduce el riesgo de padecer enfermedades oculares como la degeneración macular o el glaucoma. Fortalece el sistema inmunológico y ayuda a combatir las infecciones y los virus. Reduce el estrés oxidativo y el daño celular provocado por los radicales libres. Mejora la función cerebral y previene el deterioro cognitivo asociado a la edad o a enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Favorece la salud cardiovascular y previene la formación de coágulos, la hipertensión, el colesterol alto y la aterosclerosis. Ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre y previene la diabetes tipo 2 y sus complicaciones. Apoya la salud del hígado y previene el daño hepático causado por el alcohol, las toxinas o las infecciones. Mejora la salud ósea y previene la osteoporosis, la artritis y las fracturas. Alivia el dolor y la inflamación de las articulaciones, los músculos y los tendones. Aumenta la resistencia física y mejora el rendimiento deportivo. Estimula la producción de energía celular y combate la fatiga y el cansancio. Regula el estado de ánimo y previene la depresión, la ansiedad y el estrés. Mejora la calidad del sueño y facilita el descanso nocturno. Potencia la fertilidad y la salud reproductiva tanto en hombres como en mujeres. Protege la salud de la próstata y previene el cáncer de próstata, la hiperplasia benigna de próstata y las infecciones urinarias. Mejora la salud del cabello y previene su caída, su debilitamiento y su encanecimiento prematuro. Mejora la salud de las uñas y previene su rotura, su fragilidad y su infección por hongos. Mejora la salud bucal y previene las caries, las gingivitis, las periodontitis y el mal aliento. Refuerza la salud intestinal y previene el estreñimiento, la diarrea, el síndrome del intestino irritable y las enfermedades inflamatorias intestinales. Apoya la salud renal y previene los cálculos renales, las infecciones urinarias y la insuficiencia renal. Mejora la salud respiratoria y previene el asma, las alergias, las infecciones respiratorias y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mejora la salud auditiva y previene la pérdida de audición, los acúfenos y las infecciones del oído. Mejora la salud de la tiroides y previene el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y los nódulos tiroideos. Mejora la salud de la piel y previene el acné, la dermatitis, la psoriasis, las quemaduras, las heridas y las cicatrices. Como se puede ver, complementar astaxantina con aceite de krill tiene múltiples beneficios para la salud. Se recomienda tomar una dosis diaria de entre 4 a 12 miligramos de astaxantina con aceite de krill para obtener sus efectos. No obstante, se aconseja consultar con un médico antes de iniciar cualquier suplemento nutricional, especialmente si se tiene alguna condición médica o se está tomando algún medicamento. La astaxantina con aceite de krill es un producto natural que no suele tener efectos secundarios graves. Sin embargo, la astaxantina puede causar reacciones alérgicas en algunas personas, especialmente si son alérgicas al marisco o a otros carotenoides. Los síntomas pueden incluir erupción cutánea, picor, hinchazón, dificultad para respirar o anafilaxia. En caso de presentar alguno de estos síntomas, se debe suspender el uso de la astaxantina y consultar a un médico. Además, la astaxantina puede interactuar con otros fármacos, ya que puede afectar al metabolismo hepático o a la coagulación sanguínea. Algunos de los fármacos que pueden interactuar con la astaxantina son los anticoagulantes, los antiplaquetarios, los hipolipemiantes, los inmunosupresores, los anticonvulsivos y los antidiabéticos. Por lo tanto, se recomienda consultar con un médico antes de tomar astaxantina si se está bajo tratamiento con alguno de estos fármacos o con otros que puedan tener efectos similares. La astaxantina es un suplemento natural que puede tener beneficios para la salud, pero también puede tener efectos adversos o interacciones con otros fármacos. Por eso, se debe tomar con precaución y bajo supervisión médica.